Hola, aquí tenemos un álbum en donde Erich Kriek ilustra estas cinco clásicas baladas que tienen en común un asesinato y que se desarrollan en un mundo rural donde todos los personajes llevan una vida muy dura. Y sin ser los protagonistas, son los bosques los que están muy presentes en estas canciones asesinas. El otro aspecto a destacar es que las historias son un magnífico ejercicio de bicromía. En la canción La bella Poli y el carpintero de Obarcos se nos habla del amor que mantienen ocultamente Poli y Willy. Pero es su desenlace lo que va a ser más oculto y oscuro. Este asesino se enrola en un barco donde, además de soportar una enorme tormenta, comienzan a desaparecer marineros. Existe la creencia de que un barco está maldito si hay a bordo un asesino. La tripulación comienza a sospechar. Pronto descubrirán la verdad. En la canción El largo velo negro se nos refiere la historia de William que, volviendo a casa después de una cita con su amante, es erróneamente detenido y encarcelado. Se le acusa de haber asesinado a un preboste de la ciudad. Durante el juicio, para preservar el honor de su amada, renuncia a decir la verdad. Es condenado a la horca. Un largo velo negro acude a su tumba todos los días. Aquí, en la canción titulada Tannay Town, un muchacho negro se adentra en la ciudad en busca de su padre. Un grupo de blancos decide darle una lección. En Tannay Town no se permiten negros. Su persecución acaba en una pelea, donde clava su cuchillo a uno de ellos y corre a refugiarse a su casa. Unos días después, mientras juega con piedras en el río, descubre en el viejo puente a un joven negro colgado. Eres tú quien debería estar aquí. Esas palabras le resuenan una y otra vez en su cabeza. En la balada Caled Meyer se refiere a uno de los vecinos de Nelly. Esta, tal vez sea por su estado de embarazo, que últimamente tiene siempre la misma pesadilla. Siempre se repite. Sueña que es perseguida a través del bosque por un lobo. Ya son varias las ocasiones que pierde al hijo que esperaba. El doctor desconoce la causa, dado que Nelly es una joven robusta. Cierto día, su marido debe ausentarse, y Caled, siempre con su botella a cuestas, aprovecha la ocasión para perseguir y violar a Nelly. Ella, defendiéndose, consigue golpear la yugula de Caled con los restos de una botella, provocándole la muerte. Al poco tiempo, el doctor les visita de nuevo para atraer al mundo a una preciosa niña en perfecto estado de salud. Donde crecen las rosas salvajes, es posiblemente la canción más conocida, todo gracias a Nick Cave. Dos fugitivos escapan de una prisión cercana. Muy cerca, Elisa Macday despide a su madre, que va a visitar a su marido, un delincuente famoso preso en la penitenciaría federal. Uno de los presidiarios llega a la granja de los Macday y recibe todo tipo de atenciones, hasta que solicita se le confiese dónde guardó su padre el botín de sus atracos. Tras un largo forjeceo y persecución, los federales afortunadamente llegan a tiempo. La señora Macday ha vuelto de visitar a su marido y pregunta ¿Ha pasado algo en mi ausencia? Elisa le responde Madre, aquí nunca pasa nada, ya lo sabes. Hasta la próxima. Adiós. Padre X